¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Alex Curioso, pero antes de empezar con el video, me gustaría que descargues esta aplicación que desarrolle yo mismo. Se llama Verdad o Reto, y tal como su nombre lo indica, podría alegrar la fiesta o reunión con tus amigos, generando preguntas bastante incómodas al azar y retos que una persona en sus 5 sentidos no se atrevería a cumplir. También te agradecería que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones. Y si ya estás suscrito, también te sugiero que la actives para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Ahora sin más preámbulos, en el video de hoy te presento 5 presentadores que supuestamente murieron al aire, o tal vez no. Empecemos. Maciel Zavala. A Maciel Zavala le pasó algo que podría ocurrirle a cualquiera. El problema es que estaba delante de una cámara de televisión y en vivo. Por esta razón, un desmayo que no pasaría de la anécdota en una conversación de amigos, se terminó convirtiendo en uno de los desvanecimientos más visitados del ciberespacio. ¿Y la pregunta? Si hay que hacer alguna rectificación a su juicio de la justicia laboral, habiendo ya probada, digamos, en 10 regiones que ya se ha implementado. Bueno, en cuanto a la demanda y a la demanda. Acabamos de tener un problema en vivo. Ocurrió en septiembre del 2009 a las 10 y 23 horas, cuando la abogada especialista en recursos humanos daba una entrevista para el canal 24 horas de TVN. Lo peor es que muchísimas personas al ver este video en la red, piensan que la protagonista falleció en plena transmisión, cuando la verdad es que solamente se trató de un desmayo sin más complicaciones. Joao Batista El exjugador Batista se desvaneció frente a las cámaras de televisión mientras comentaba un partido. El comentarista deportivo y exjugador Joao Batista da Silva de 54 años no soportó el fuerte calor que castigó en enero del 2012 en Porto Alegre. Se desmayó frente a las cámaras mientras su colega locutor invitaba a la audiencia a asistir a un partido entre Gremio y San Luis por el campeonato gaucho. Y es que en la parte superior derecha del video, es posible mirar que los termómetros marcaban 37 grados. 37 grados en el instante en que el comentarista perdió el conocimiento. Tras el incidente, Batista reconoció que hacía muchísimo calor, que no tenía un ventilador en la cabina y por eso terminó desmayándose. Sanja Nikolic es una conocida conductora austríaca del canal Servio Pink TV. Esta se convirtió en una celebridad de internet después de que un fragmento de su programa fuera publicado en YouTube. El clip muestra un desmayo de la conductora derribando el escenario, mientras que sus colegas parecen estar divididos entre ayudarla o continuar con el programa. Y es que simplemente parecían dos estúpidos a los que no les importaba la vida de su compañera. Según la noticia, la mujer hacía una dieta para conservar su delgada silueta, lo que trajo una bajada de la presión o hipotensión. Y es que cosas como esta nos dejan más que claro que todo en exceso hace daño. El lado bueno de todo es que la mujer efectivamente está viva, disfrutando de una vida plena y mejor alimentación, ya que se dio cuenta que unos buenos chicharrones nunca están de más. Zlatamuk. La presentadora de televisión croata Zlatamuk se desmayó en directo mientras anunciaba los contenidos de su programa para ese día. La mujer cayó al piso y se golpeó fuertemente la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Actualmente se encuentra estable y según trascendió el percance fue desencadenado por una vaga de tensión producto de un embarazo de tres meses. El video muestra cómo Zlatamuk comienza anunciando su programa sin problemas y luego de poco a poco comienza a trabarse hasta que termina por caer desmayada contra la escenografía. Julen Lopegueti. En junio del año 2006, hace poco más de 10 años, durante la emisión de un programa de la sexta, Una Noche Mundial, el ahora seleccionador español y por aquel entonces uno de los comentaristas de esta cadena para el Mundial de Alemania sufrió un desmayo y se desplomó mientras explicaba el sistema de juego de España. En ese momento Pazzi Alonso, el presentador del espacio, dio paso a la publicidad. A la vuelta de la misma, Lopegueti estaba totalmente recuperado. Pero lo más interesante del caso es que durante el parón publicitario, la cadena puso una cortinilla en la que se podía leer este Mundial tumbamos a todos, como si la vida y salud de su presentador se tratase de un simple chiste. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar un buen comentario y así lograrás salir en el próximo video. Tampoco olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, regalarnos un like, compartirlo y seguirme en todas mis redes. Los enlaces están en la descripción del video. Sin más que decir, será hasta la próxima.